Amigos televidentes, el Perú en las actuales circunstancias continúa en su polarización con la característica de que la política se ha judicializado y la judicatura se ha politizado. Pero desde todo este espectro en el que se pierde imagen internacional, se pierde credibilidad, se desalienta la inversión fundamentalmente privada, siento en la población nacional un sentimiento que creo merece la reflexión y debe ser materia de investigación en las universidades, en los centros de investigación, siento que en el Perú hay un sentimiento de odio, de venganza, sentimiento que se expresa en las múltiples actividades de la vida cotidiana y esto es tan expresado en los indicadores del feminicidio, de la violencia que se está encarnada y que creo que a nivel de políticas debe de merecer la reflexión. A nivel del país, el 9 de diciembre debe producirse el referéndum y las elecciones complementarias para el gobierno regional. Frente al referéndum es importante señalar que hay cuatro puntos en consulta, uno sobre los partidos políticos, otro sobre la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección de los congresistas y finalmente la bicameralidad, o sea la existencia en el poder legislativo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Wílder Calderón, con toda humildad, les transmite su pensamiento. Yo creo en la consulta, la opinión del pueblo debe de ser de sí. Sí, porque necesitamos que los partidos políticos tengan el apoyo del Estado y se evite todas las inversiones corruptas en los partidos políticos, que a las finales el partido político se convierte en un escenario de inversión económica, o sea, meten aguja para sacar clavo. Y de esa manera exista mayor transparencia y esto se hace necesario decirle sí. Sí, frente a la nueva denominación y la nueva estructura del Consejo Nacional de la Magistratura muy venido a menos, hay que decirle también sí, porque las cosas como está andando y como estuvieron caminando, hay que darles un nuevo rumbo y hay que darle un nuevo marco jurídico. El sí, porque definitivamente este Congreso de la República no meritó a que ningún congresista, o por lo menos más del 90% de los congresistas no merezcan la reelección y el pueblo debe decirle sí. Aunque debo dejar la salvedad que hay honorables congresistas que merecen continuar el Congreso, pero lamentablemente la opinión del pueblo es la opinión determinante en estos casos. Y frente a la consulta de la existencia de la Cámara de Senadores, hay que ponerle sí, pero con letras mayúsculas, letras rojas y entre comillas, y bien subrayadas, porque si de algo estamos sodeleciendo en el Perú, es de la necesidad de tener una Cámara más madura, más experimentada, y que sea una alternativa para la revisión de las leyes, y que las leyes no se queden como en el actual Congreso de la República para la segunda votación. Frente a la consulta, en el caso de Ancash y otras regiones, ¿cómo decidir entre estos dos candidatos? Lo hemos afirmado en comentarios anteriores, y lo afirmamos, reafirmamos hoy día. Es importante que usted, amigo votante, se incline por el que tiene la mayor capacidad y solvencia ética y moral para garantizar, hacer del gobierno regional, un gobierno regional que apueste por la trascendencia, apueste por las obras de impacto del desarrollo regional. Dije en comentarios anteriores que en el caso de Ancash se hace necesario que se transparente, se diga, ¿qué se va a hacer con chinecas, parques industriales? ¿Qué se va a hacer con el puerto? ¿Cómo se va a hacer con la carretera? ¿Cómo y qué se va a hacer con el tema de la agricultura? Y quiero agregarle algo más. ¿Cuál es el pensamiento y el sentimiento sobre el proyecto Corina, cuya ley gestamos cuando fuimos congresistas de la República? Porque hay que pensar en grande, hay que pensar en el futuro, para poder mejorar las posibilidades a fin de que en cada una de las regiones, en cada uno de los millonios y en todo el Perú, exista un escenario mejor para que las futuras generaciones puedan vivir mejor. Esperemos que la energía de Dios toque su mente, toque su corazón y opte por lo mejor en este proceso electoral y que los políticos en ejercicio pleno en el actuar político tengan la sensatez, tengan el raciocinio de estar por encima de las circunstancias y no caer en polarizaciones, no caer en odios, no caer en los extremos y definitivamente se hace necesario hacer algo para cambiar todo esto, porque todo esto es consecuencia de una actitud irresponsable políticamente hablando que en el futuro seguiremos conversando. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.